Y después de dos días de escrutinio tras las elecciones locales y regionales del pasado domingo, ¿cómo quedó el panorama político? ¿Qué mensaje están dando los ciudadanos con su voto? ¿Qué responden las encuestadoras? Les contamos. Las elecciones del pasado domingo, según los expertos, dejaron figuras nuevas e independientes que se destacan sobre las tradicionales, un aire de renovación política nacional, mayor participación y maquinarias derrotadas. Muchos de esos resultados electorales sorprendentes dejaron en entredicho a las firmas encuestadoras que tenían otras proyecciones. Estas se defendieron. Nunca prometemos que las encuestas de hoy van a ser los resultados de mañana. César Valderrama de Datexco admite falencias en la industria de la investigación porque no van de la mano con la tecnología. Hoy no existen marcos muestrales en el mundo digital. No puedo hacerla en teléfonos celulares porque no sé a quién representan, en dónde están. No puedo. En líneas generales, aunque partidos de tradición registraron derrotas importantes en las grandes ciudades, siguen siendo mayoría, sobre todo en los pueblos. Lo que vemos es que en los municipios grandes han ganado muchos candidatos independientes o de oposición, digamos, y eso llamó mucho la atención. En cuanto a la participación política de mujeres, hay retrocesos en alcaldías, ya que resultaron menos que en 2015. Hay que ver acá qué pasa, si es el tema de las coaliciones que les perjudicaron de pronto, resaltando más a políticos con mayor trayectoria y más tradicionales de pronto. Otra conclusión es que no necesariamente los resultados de las elecciones locales van a determinar candidaturas o proyecciones de las presidenciales de 2022. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!